Por primera vez, los congresistas del Departamento de Córdoba se unieron frente al debate que se desarrolló en la Cámara con los llamados atropellos de Electricaribe. En el debate se puso de presente la actitud de la empresa energética en cometer numerosos abusos en contra de la comunidad. Uno de ellos es el cambio de contadores sin necesidad y las multas de supuestos fraudes, los cuales en muchos casos no existen. Uno de los últimos hechos se dio con una señora a la cual se multaron con dos millones de pesos y posteriormente se descubrió que dicha señora había muerto hace ocho años. Del debate se destacó la representante por Córdoba, Sara Piedraíta, y el que menos aportó fue David Barguil. Sobre Barguil se dice que fue uno de los que protagonizó debates en contra de la empresa Cerro Matoso y posteriormente, supuestamente por el nombramiento de un familiar suyo, desistió de dichas acusaciones.